Vendedores ambulantes de alimentos en el primer cuadro de la isla se quejan por la manera en que fueron desalojados la tarde de ayer por verificadores de comercio en vía pública con la ayuda de elementos de la policía municipal. Expusieron que cuentan con permisos de cuatro años, de seis y hasta de doce años, aunque no se los quisieron renovar por la actual administración de Juanita Alonso Marrufo. La excusa es que ya está saturado de vendedores el malecón y el primer cuadro de la isla. Por ejemplo, en mi casa yo tenía un permiso en la 2 Norte con Quinta, tenía como cuatro años, pero llegando a esta administración me dijeron que mi permiso no es bueno. Entonces desde ese momento empiezo a caminar con el grupo a medio trabajar porque no estamos trabajando como debe ser porque siempre es el acoso de los fiscales y anoche nos fueron a reterrar con fuerza pública. Y mes con mes estuve pagando, aquí están todos mis pagos. ¿Cuál es el pertexio que le pusieron? Que no pasó por el comité dictaminador y en ese caso ya no tengo permiso. Un poquito más de doce personas que estamos afectadas, doce familias, no doce personas, doce familias así individualmente, pues son los que queremos trabajar, no queremos que nos den, no queremos que... Yo tenía en la Quinta, pero al momento que me dicen que no sirve mi permiso, entonces yo empiezo a caminar con ellos y empezamos a trabajar en la Melgar, ahí nos movimos, ahí cada uno de nosotros nos respetamos, cada uno tiene su espacio donde sabe que va a trabajar, ahí se pone, nadie se dice, hey, tú, que hoy llega. Doce años metiendo mi solicitud, hasta ahorita no me han dado una respuesta, entonces yo le pido a la autoridad que los apoye porque pues la verdad llega con seguridad pública a sacarnos, parecimos delincuentes. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.